bueno muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatic en este vídeo lo que vamos a ver es un juego es antiguo se llama tipping mania pero ayuda muchísimo a nuestros estudiantes a mejorar sus competencias con el teclado entonces empecemos listo estando nosotros en el equipo vamos a ejecutar el archivo que les voy a dejar el link en la descripción del vídeo entonces yo lo tengo acá en descargas vamos a ejecutarlo con internet explorer o con firefox la idea es el uso como tal de flash porque el juego está en flash le damos play en qué consiste el juego realmente en el juego comienzan a caer unas palabras le voy a decir las palabras que están si yo me equivoco en esta palabra pues la palabra comienza a caer más rápido y yo voy ganando puntos de los puntos que yo vaya ganando pues esa va a ser la idea y el reto que van a tener los estudiosos que ellos puedan sacar más de qué sé yo 50 60 mil puntos para pues para mejorar simplemente sacan el pantallazo y ya y se lo envían al docente pero es una muy buena herramienta a pesar de que ellos van a estar en el computador pues van a estar en otra cosa van a estar jugando van a estar mejorando el juego tiene poderes y demás entonces todo esto ayuda a que el chico aprenda a escribir en el teclado obviamente la idea es que primero pues le digamos al chico cómo se ubican los dedos bien y cuál es la forma correcta de escribir en el teclado pero que lo practique acá con respecto al juego y que vaya compitiendo contra sus compañeros entonces a medida que va compitiendo con sus compañeros él va a ir ganando como tal seguridad en el teclado y velocidad en el teclado listo para esta entrega yo creería que ha sido suficiente dios me los bendiga bendiciones y por favor no olviden suscribirse en mi canal bendiciones hasta luego